¿Quién toma más que yo? ¿Quién toma más que yo? ¿Quién toma más que yo? Si Carlos pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si Johnny pide seis cervezas, una caja para mí Si Freddy pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si Johnny pide seis cervezas, una caja para mí ¿Quién toma más que yo? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si Osorio pide seis cervezas, una caja para mí Ya no tengo más dinero, pero a mí me pueden fiar Ay amigo cantinero, díame ocho cervezas El domingo yo te pago, aquí te dejo mi reloj Así es la vida amigos míos, brindar por tantas decepciones Nadie sabe por qué tomo, solo saben criticarme Así es la vida amigos míos, brindar por tantas decepciones Así es la vida amigos míos, brindar por tantas decepciones Nadie sabe por qué tomo, solo saben criticarme ¿Quién toma más que yo? ¿Cuál me va a dar? ¿Cuál me va a dar? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!